Una serpiente especie oropel mordió a un niño nueve años de edad y a su padre quien acudió a atenderlo. El hecho se presentó este domingo en horas de la mañana. En el caso del menor de apellidos Carillo Chávez fue mordido en la cabeza y su padre Olman Carillo Calderón en una pierna. Ambos fueron trasladados a la clínica de Buenos Aires primeramente y luego pereceleón al hospital en condición amarilla, según lo reportó la Cruz Roja de Potrero Grande. La serpiente es de clima frío y por lo general se sube a los árboles pequeños como cafetales y más. En este caso el animal se encontraba en la parte trasera de la casa.